Atención, comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana sobre las protestas en nuestro país, de los diferentes sectores. Dice, hemos podido oír y acompañar a lo largo de estas últimas semanas las voces de los profesores, de los médicos y de las enfermeras que expresan sus necesidades y reclamos. En aras, el bienestar de sus familias e instituciones. En ese sentido, los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, queremos manifestarles como pastores y como peruanos lo siguiente. Comprendemos las exigencias de los profesores, médicos y enfermeras cuando expresan reclamos justos. Comprendemos también la necesidad de considerar y respetar los derechos a la tranquilidad, a la educación y a la salud de todos los peruanos, especialmente de los más frágiles y débiles. Dos, recordamos que la educación y la salud son derechos humanos fundamentales e impostergables. La educación de nuestros niños y jóvenes, así como la atención al enfermo, no es solo un compromiso del Estado, sino un deber de quien debe enseñar y de quien debe cuidar la salud. Tres, valoramos los esfuerzos de diálogo que ha manifestado el gobierno desde el nivel más alto. Estos esfuerzos para oír a los demás en sus anhelos y expectativas pueden ampliarse, respetando el Estado de Derecho y las normas de una vida democrática. Cuatro y último. Como en el pensamiento social de la Iglesia, el principio del bien común es fundamental. El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad, sobre todo hacia el futuro de nuestro pueblo. Permítanos recordarles que en el camino para la solución de los problemas no está afuera de las propias mesas de diálogo, hecho con sinceridad en un clima de hermandad que descarte la violencia y bajo la claridad, el respeto y la preocupación con los que resultan más afectados. Pedimos al Señor por intercesión de Santa Rosa de Lima que bendiga a nuestro pueblo con la paz. Es el comunicado de la conferencia de Pico Plato Arana a propósito de las protestas de diferentes sectores en las últimas semanas.